Dense muy morro empecé Traficándome en las calles Dense meritito cápte Por el lake me la rifé Fumando de la hoja Guaxecito relajante Para quitarme el estrés Traigan botellas de vino Asociados en vivo Un pase del quesito Pa' ponerme bien al tiro Suspiro tras suspiro Siempre me pongo bien li Y ser asociados Bien fundido Seguiremos asociando Con la clica en la angelina Bien fundirme la navego Seguiré anotando goles Pa' poder cenar frijoles Mantener bien la familia Pestejando la oficina Me encanta la adrenalina Que no falten las morritas Algo que a mí me fascina Es tenerla bien cerquita Ya me despido rolando Ya me despido rolando Y en las nubes navegando Bien, bien, bien Ch hardened el camino Su Demon Pure La pandemia Suspiro Con laroller Voрал Con la Volt Buscärt Ya me despido rolando La Aut doom Ya me despido rolando Lanea Ya me despido rolando Gracias por ver el video.